¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto de noche Oigan, bienvenidos sean hoy en esta edición pues especial ya que... Pues sí, no, no están viendo mal el horario Desgraciadamente hubo una locura aquí en el canal Como pueden ver, todos estamos revueltos Todos estamos por sin ningún lado El cuarto se puso de cabeza Y pues a mí me tocó venirme a una parte muy diferente Que es por primera vez estamos de noche Por primera vez hay un video de noche Y digo, nunca se había visto tal cosa Siempre era en la mañana o en la tarde Pues hoy es de noche Y bueno, el día de hoy, antes que nada Ya que me paro, vean nada más Hasta saquito de noche, fíjese usted Fíjese usted Porque tenía que estar a loca la ocasión Digo, también ya vieron el enorme fondo La gran producción que se hizo para este programa el día de hoy Y bueno, pues más a terminar el video Les voy a explicar más o menos de qué se va a tratar Este se puso de cabeza El canal se puso de cabeza Pero bueno Vamos a comenzar Yo voy a seguir haciendo lo mismo Hoy es reacción Y vamos a estar reaccionando A algo que es maravilloso Que me recomendaron mucho verlo La verdad es que yo no lo he visto Se llama Carrera de Botargas de 107 Deportes Según esto es una manera Lo narran de una manera chusca Así que vamos a ver uno que otro videito Y bueno, pues veamos este que está aquí luego Que es Homero Simpson en pañales Vamos a verlo Venga ya Carrera de Botargas Arranca con Tokio Echó la chingada Algo que no distingó Que es Creo que es Homero Simpson Con cara que se está pellizcando Se le cae la cabeza atrás Están tropezando todos Se cae el burro de Shrek Se cae la dragoncita Novia del burro de Shrek Elmo empuja al pendejo Que en otra cabeza Pasa por la alberca De pelotas infantiles El burro de Shrek Se tropieza y manda La chingada Todas las pelotas El gallo está en el piso El pendejo que en otra cabeza Se le está montando al gallo Y le presenta a Steffi Este fierrote El burro de Shrek Le muerde el anacleto Al pendejo sin cabeza Llegan al área de los inflables Va a pasar Elmo Homero Simpson Ya ni se ve No Que le hicieron a Elmo Pasa solamente la cabeza Donde quedó Elmo Pendejo sin cabeza Que le hiciste Homero Simpson Trae cabeza de chivo Yo no entiendo nada Todos traen las cabezas Intercambiadas Que pinche desmadres Este Ganó Homero Simpson Y en segundo lugar El pendejo sin cabeza Y en tercer lugar Elmo Que trae la mirada Que se echó un pasón Antes de la carrera La avienta Un zapato al gallo Pasado de lanza Ay no mames Ok ok Bueno ya he entendido Dura un poquito Así que vamos a reaccionar A otro Este que se llama El borrego kamikaze Está bien idiota La ración Oye Bienvenidos A sábados De carrera De botargas Podallir Contra tres gumanos Y un borrego Arranca la carrera Podallir Empuja al borrego Que se va Los tres gumanos Están tropezando Entre ellos Los tres gumanos En el piso Se levanta el borrego Toma A venir un escobazo Impresionante Huevón Se está agarrando Directamente A empujones Con vos Podallir El huevo ranchero Sale disparado En primer lugar Podallir Quiere hacer El barbacoal borrego El huevo Empuja al otro huevo No veo cuál es cuál Van a adaptar Para dar vueltas A los pendejos A los palos Los huevos Están haciendo un homenete Impresionante ¿Qué te pasa borrego? Te van a hacer barbacoa Podallir Bien encherado Toma el suelo Al borrego ¡Ah caray! El gumanos volador Ni yo China La porrista Está emocionada Viene el borrego En primer lugar El gumanos se tropieza Con el otro gumanos ranchero Podallir Se tropieza El borrego Se está escapando ¿Qué haces borrego? Estás loco Te van a cocinar Podallir se va ¿Qué es esto? Lucha libre ¡Huevo estrellado! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué es esto? Parece que estamos En la doble doble De botargas Pasa el huevo ranchero Y se traba La patrulla En el otro gumanos Y se queda de perrito El borrego Se está peleando Con vos de allí ¿Qué vas a hacer? ¡No! ¿Qué haces vos? Le quita la cabeza Al borrego Que lleva media hora Sin cabeza Ese vos es ser No saclea Al otro gumanos Se enoja Al huevo ranchero Se aplastan Todos están más aplastados Que los kiwis De compadre En el metro Que trae un huevo ranchero Son los pies de vos Se los avienta Pasada de lanza Carmo Están Carmo Se cae El gumanos Se tropieza Al huevo ranchero Tumba huevón Se levanta Y el otro huevo ranchero Toma por la espalda Son más socios De esos gumanos Que los kiwis De compadre Que no se ha bañado En dos semanas Va a ganar el borrego Va a ganar el borrego ¿Cuántos meses Ganó el borrego? Venga borrego Con mi casa Excelente Ok Vamos a ver uno último Les parece Uno último Antes de Gigi Para explicar Qué va a pasar Porque estamos todos de cabeza Así que Vamos a ver Este que dice El barni erectus El barni erectus Vamos a verlo Hoy es sábado De carrera de botargas Muchas gracias A todos De carrera de botargas En la alineación De hoy tenemos Al Goofy A Don Gato Con dientes de sable Al Reno Marihuana Al Botas Al Chavo del Ocho Con brazos De Capitán América Al pinche Barney Con cráneo De un erectus ¿Quién chingados Diz a Barney? No mames Tenemos a la Scarlett Johansson Toy Story Al carnal De mucha lucha A la prima de Barney Llama a Jimbu Ah no es la pinche Peppa Pig Quítate carnal También se vean colores Y te quitas Ahora sí Vámonos al inicio De la carrera Pítales para que arranquen Dejen de hacer Tanto desmadre Sale hecho la chingada El carnal De mucha lucha No seas mamón Va corriendo Como si trajera Turbo cargado El fundillo Te avienta botas Con la cabeza De fuera Va hecho la chingada También el chavo No mames ¿Qué le dieron De tomar al güey De mucha lucha? Va corriendo Como si no hubiera mañana Llámenlo La selección De atletismo Corre más Que Usain Bolt Va corriendo Como si trajera Un rottweiler En un callejón Sin luz El reno Ponte la cabeza Chingado En tercer lugar Viene el chavo Del 8 Mamadísimo Por la zona De las llantas Viene Don Gato Sin cabeza También Barney Quítate Barney Que tramposo Ponte la cabeza Como va a haber algo Con esa pinche Mollera sumida Todos están dando vueltas A lo pendejo Al circuito No le entiendo Ni madres Pasó la prima De Barney Viene Botas Corriendo Cholamadre Quítate el chavo Chinguazo Madre Le recetó El CPU La increíble Del Dr. Sidney Como te he pepeado Dónde Ahora Botas Antes no eras así Que desmadre Todos No traen cabeza Ya ganó El carnal De mucha lucha Y la pepona Pig Tiene hueva No es pepa Tiene pepita Que huevona No quiso correr Se le arrugó La verruga En segundo lugar Viene el reno Marihuana Y en tercer lugar El Barney Con cráneo De homo erectus Ya se están abrazando El carnal De mucha lucha Está escupiendo El pulmón De perrito Háblenle Al Dr. Sidney Lleven al chavo Del 8 A las farmacias Similares Ojalá Que les haya Olvidé Ok Ok Bueno Pues el canal Según usted Ya tiene rato Se llama 107 deportes 107 Andale pues Perdón Ando de noche Perdón No es normal Para mí Estar en este horario Ok Gracias Bueno 107 deportes Ahí lo pueden encontrar Y si no Busquen carrera De botargas Están muy buenos Los videos Hay muchísimos Pues ahorita yo vi El 21 Los que fui viendo Así 21 O el número 8 Y así Hay muchísimos Carreras de botargas Narradas por él Así que vayan a verlos Se las recomiendo Completamente Están muy cagadas Y bueno Antes ya de Pues entrarle Ya a este final Cabe aclarar Que estos cambios Son simplemente Para entretener Hoy me tocó A mí arrancar De noche Estar aquí Hasta con Les digo Que con este Con este vestuario ¿Qué pasó? No, no Se lo robé A Juan Gabriel Wey Este Con este vestuario Para que se los quiera De noche Pero igual Quiero que estén pendientes Estas semanas De todos Y cada uno De nosotros De los personajes Porque todos Nos vamos a intercambiar Las secciones Va a haber muchas sorpresas Así que no Se lo pierdan Por nada del mundo Nos vemos Nos vemos pronto Cuídense mucho Y recuerden Que los personajes Se apoderan De las demás secciones Del canal Cuídense mucho Duerman a gusto Espero les haya gustado El video de hoy Y las carreras de botarga Están bastante buenas Nos vemos Hasta la próxima Un besote Hasta su casa Adiós